A la entrada de la estación, un sargento con varios soldados corta el paso a los viajeros que llegan dispuestos a tomar el tren para Madrid y les obligan a volver a sus casas. El tráfico está interrumpido. ¿Qué ha pasado? Nada. Orden superior. Llega un viajero importante que no se resigna con tan poco y logra hablar con el jefe de la fuerza. ¿Pero qué sucede, mi comandante? Que en Asturias los mineros han proclamado el comunismo libertario y el ejército, por orden del gobierno, han incautado las comunicaciones ferroviarias. ¡Viva el Frente Popular, compañeros! El maquinista rueda desde la plataforma de la máquina hasta el andén. Tiene la cara destrozada por el balazo. Sin contemplación se hace descender del tren a los viajeros. Se les alinean el andén brazos en alto. Mujeres, viejos, hombres, algún niño... ¡Llevadlos a cocheras! La estación vuelve a quedar desierta. Ansiosamente, el comandante va a la oficina del telégrafo. Van y vienen por los andenes silenciosos fumando capitanes y temientes. Bostezan los soldados sobre los fusiles cuando asoma la cara del comandante. ¡Que les deis café! ¡Apunten! ¡Fuego! Había comenzado la guerra civil. Mi infancia pasó en un vuelo feliz. En un vuelo en globo. No me enteré de nada. Sabíamos que había un dios que era él, el Generalísimo, al que cantábamos himnos y le dábamos las gracias por habernos liberado del mal absoluto. Luego estaba el otro. O sea, dios. Al que también le cantábamos himnos y también le dábamos las gracias por habernos regalado con la persona del liberador. ¡Hostia, tú! ¡Mira qué piedro! Al hurgarla con un palito, vimos que tenían un agujero redondito en un extremo por donde se escaparon unos cuantos cortapichas. ¿Cómo se dice? Ah, sí. Un macarro hallazgo. Porque no era una piedra, era una puta calavera. ¡Hostia, tú! ¡Una puta calavera! Mi madre la descubrió envuelta en papeles de periódico y limpia ya de tierra y gusanera encima del armario de mi habitación. Querida esposa e hijos, me quitan de vosotros los que más quiero en el mundo para mandarme al otro, el de los olvidados para siempre. Adiós a todos. Acordaos un poco de mí. Tu esposo, Cipriano Berrozpe. ¡Charito! ¿Qué te ha pasado? ¡Que se me ha atascado la carabina! ¡Me ha dado el hijo puta y moro! ¡Me ha dado! ¡Ay, tío, que me ha matado! ¡Me cago en la puta parión moro mierda! ¡Te voy a chapa que james mil cerdos, piazo cabrón! ¡Me cago en el momento! ¡Me cago en sol! ¡Me cago en Dios! ¡Y mil metros más arriba! ¡Está viva! ¡Angelito! ¿La oyes? ¡Sí, tío! ¡Charito! ¡Ande toda! ¡En la oreja, tío! ¡En la oreja! ¡Viva la república, Charito! ¡Más se perdió en Cuba! ¡Puedes tirar! ¡Hare imposible! ¡Pues tírame! ¡Cago en sol! ¡Hombre, tío! Que aunque no sea cristiano, tampoco es para ponerse así. ¡Que no te escojones! ¡Que no te escojones! ¡Cago en sol! ¡Volvía lo que hace a tu hermana! ¡Que no, tío! ¡Que no! ¡Que no lo des mucho ahí en frío por el cacho de una oreja, aunque sea de mi hermana! ¡Pues no le ve usted cómo llorar condenado! Los mozos del pueblo decidieron que no los dejarían entrar. Que si los ricos hacían una revolución, los pobres harían la suya. Y que más éramos los pobres que los ricos y que las malas podríamos con ellos. Venían matando. ¿Cómo quieren que los esperemos, señores? Aquellas tropas de moros y renegados fueron casa por casa rompiéndolo todo a culatazos y fusilando delante de sus mujeres y sus hijos a todos los que cogían, a todos. Jóvenes y viejos, amigos y enemigos, buenos y malos, les daba igual. No quedó uno solo, no. Estuvimos oyendo llorar a una criatura que había quedado junto a su madre. Mataron a mi hombre delante de mis ojos. Esperé que me mataran a mí, pero no lo hicieron. No sé por qué no lo hicieron. No puedo más. ¿Cuánto llevo aquí? Veo a mi hermana ahora, desde este agujero, como la vi en la calle, la pobre, con la cabeza rapada al cero y todo el camisón cagado, vomitando el aceite de ricino que le metieron con un embudo, cabrones, cabrones. Y la gente insultándola, toda la gente insultándola, insultando a toda aquella recua de desgraciadas. Dios mío, Dios mío. ¿Pero qué digo Dios? Dios, no hay Dios aquí. Cada noche lo están matando en las tapias y en las cunetas y en las barrancas. Oh, coño, coño, coño. No puedo más, no puedo más. Aquí he hecho un cuatro, un ocho, un siete. Bueno, con tal de que no me den calambres en los pies como el otro día. Mala suerte el otro día, justo cuando estaban subiendo las escaleras. Y yo aquí, colgado del techo de este amario para que no se me vean los pies. Y a punto de cagarme en lo más barrido como ahora. No pienses, Felisaurio. Felisaurio, por Dios, no pienses en los calambres por lo que más quieras. El general Mola había dicho por radio que cuatro columnas de fuerzas nacionales avanzaban sobre Madrid y que además contaba con una quinta columna en Madrid mismo, que sería la más eficaz para la conquista. Por eso, todo militar era sospechoso de ser un enemigo del pueblo. Por eso, una simple frase propagandística costó cientos de vidas. Hubiera o no hubiera pruebas contra los detenidos. ¡Apunten! ¡Viva don Alposo Carpe! ¡Fuego! Sintió que las torpes balas de los milicianos le pasaban rozando la cabeza. Pero cayó como un pelele. ¿Eres fascista? ¿Pero qué has hecho, padre? ¿Qué has hecho? Yo, hacer, he ido a cobrar mi pensión de caballero mutilado por la patria. Hacer yo. Te he hecho a ti y me ha salido rana. Bueno, como yo a mi padre, cosas de la vida. Ciudadanos militares, los que quieran salvar su vida, que den un paso al frente. Nadie lo dio. ¡Pelotón! ¡Carguen! ¡Apunten! ¡Fuego! Seis años después, el 21 de enero de 1942, fue fusilado Antonio Toñito Valero Pascual. Para entonces, ya había comprendido por qué su padre, don Antonio Valero y Calderón, echó a las llamas su preciosa colección de soldaditos de plomo. ¡Apunten! ¡Apunten! ¡Apunten!